Buenas gente, estamos aquí en Alien Isolation Seguimos desde el punto anterior Habíamos descubierto, pues, no sé si era el nido del alien o... O qué era, pero bueno... Ricardo, puedo destruir el nido Ripley, ya te has arriesgado demasiado por hoy Puedo activar todos los núcleos, sobrecargarlos para iniciar una purga en el reactor Destruiría toda esta parte No digo que no lo hagas, Rip, solo digo que no me gustaría que murieras Esto es lo que va a ocurrir Hay circuitos de control de flujo de emergencia que desvían el exceso a los condensadores locales de cada torno Si consigo desconectarlos y descargo el sistema, la purga será externa El nido está justo en el medio No he entendido ni una palabra No te agarres bien a lo que puedas No tengo lanzallamas Hay un sintético ahí Y el alien ya ha vuelto a aparecer, ¿eh? Hay dos Vale, sobrecarga el núcleo ese Y este Bueno, ahora va a estar más difícil porque han empezado a salir los aliens estos Los abraza caras Y esos no son como los sintéticos Esos hay que matarlos Y el alien Nos oye Necesito lanzallamas, ¿eh? No sé si matar a estos El alien aquí no vendrá, ¿no? Y siempre se matamos Arran, ¿no? El alien , ¿no? ¡Gracias! No sé si matamos O sea! 假os Delье Cuidado. Aquí el alien parece, coño que hay otro aquí. Esto no le hace daño, eh. ¡Vale! ¡Vale! Vamos a lootearlos. Este ya estaba mirado. ¿O no? Bueno, el alien aquí no aparece, yo creo, eh. Espero que no haya más sintéticos porque no tengo... no tengo munición. ¿Y esto qué es? ¿Y esto qué es? ¿Para dónde voy? Ahí ya lo había dado, eh. Sobrecarga el núcleo alfa. Y ahora el otro. ¿Dónde está el beta? Por aquí adelante. ¿Qué? 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 Lo que se está liando aquí. Venga, venga. Coño, que viene un montón de gente. Vale. Vale. Venga, vaya. Ve. Ve. ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo va a la casera? No Morotop, esto no me sirve contra ellos No sé yo si esto me sirve contra ellos ¿A dónde coño tengo que ir? Bomba de humo Parece que no les hago nada No, no, no A ver cómo coño los mato A ver, tengo que ir a dar la vuelta y meterme por ahí ¿Qué coño que está aquí? Venga Vete para allá Aquí es Necesito munición La purga desde no sé dónde Desde ahí O sea, vete al revés Podría quemarle, pero es que... Ah, bueno, ya se quema él A que me muero Al final le apalmo aquí, eh Corre, corre Vamos, Ripley Es aquí, ¿no? ¿Dónde coño es? No Eh, que me han cerrado Por aquí no es, eh Inicie la purga desde el control del reactor O sea, aquí no hay nada, tío A que me come un alien de estos o algo ¿Dónde coño estoy? Creo que es aquí ¿Qué es esto? Flecha arriba, flecha abajo No sé si lo he hecho bien No sé qué coño hago Pero no me puedo mover bien Me muevo raro Esto se aboguea, tío Las pantallas no puedo hacer nada Y esto se mueve raro, tío No puedo ir para atrás ¿Cómo va esto, tío? Si le he dado ya a todas partes Como no tenga que esperar o algo Ctr, no sé qué Destruyelo Estoy intentándolo Error, error Me muevo raro Me muevo rarísimo, tío Esto no hace nada, eh No puedo salir No puedo salir Ahí no hay nada Se mueve rarísimo esto, tío No sé qué le pasa No sé qué hay que hacer, eh Pues... Destruyelo, ¿no? A ver, espérate No tengo acceso al inventario Voy a mirarlo, eh Porque es que no tengo ni idea Vale, ya he mirado Donde hay que darle Salía ahí Y luego aquí Pero esto se ha bugueado, eh ¿Por qué no me deja darle? Voy a cargar un anterior Eh, desde el punto de guardado Anterior, ¿no? A ver dónde empieza aquí Pues eso se ha bugueado, yo creo Joder, aquí atrás Puedo activar todos los núcleos Sobrecargarlos para iniciar una purga en el reactor Destruiría toda esta parte No digo que no lo hagas, Rick Solo digo que no me gustaría que murieras Esto es lo que va a ocurrir Hay circuitos de control de flujo de emergencia Que desvían el acceso a los condensadores locales de cada torre Si consigo desconectarlo, si descargo el sistema La purga será externa El nido está justo en el medio No he entendido ni una palabra Tú te agarres bien a lo que puedas Coño, me tendría que haber curado Si no tenía vida Vale A ver si no se me buguea eso ahora Vale, lo primero Curarse Puedo activar todos los núcleos Sobrecargarlos para iniciar una purga en el reactor Destruiría toda esta parte No digo que no lo hagas, Rick Solo digo que no me gustaría que murieras Esto es lo que va a ocurrir Hay circuitos de control de flujo de emergencia Que desvían el acceso a los condensadores locales de cada torre Si consigo desconectarlo, si descargo el sistema La purga será externa El nido está justo en el medio No he entendido ni una palabra No te agarres bien a lo que puedas No te agarres bien a lo que puedas Eso es lo que puedas ¡No te agarres bien! S Corinthians ¡Gracias! No sé si queda alguno... ¡Gracias! 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 ¡Vamos por aquí! ¡Gracias! Es aquí, ¿no? No, en la otra. ¿Por aquí? Venga, que me muero, tío. Coño, ya vienen más. Uno menos. No se muere, eh. No te muer, no. No te muer. ¡Gracias! ¡Bien! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 No sé de dónde tengo que ir. No, tengo que cruzar por aquí a la izquierda, ¿eh? Y a Sintótico le he perdido. ¿Hay algún guardado por aquí? No. No, 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 corre. No sé quién la ha quemado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A ver ahora si va bien esta cosa. Tendría que haber algún guardado, tío. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué hacía yo? He visto varios. Evaluación de contención de riesgo biológico fijada en Omega. Detectadas múltiples formas de vida no registradas en Sebastopol. Los niveles energéticos de Sebastopol corren peligro. Todavía quedan algunos en la estación. ¡Mierda! Lo siento, Ricardo. Pues ahora está la cosa peor que antes. ¡A la buena oficina de Mariscal Rip! ¡Por favor! Vuelve con Ricardo. ¡Eh, eh! Hay dos por ahí delante, ¿eh? Y no tengo lanzallamas. Y no hay un solo guardado por aquí, tío. ¡Abre puerta! Dime que hay algún guardado por aquí, tío. Espera. Rip, está pasando algo raro. ¿El qué? ¿Tú crees? Necesito que vayas a enfermería. ¡Vamos! No me jodas. La curva del reactor está restableciendo los sistemas de Sebastopol. Las luces, el tránsito, puede que incluso comunicaciones. Creo que es nuestra oportunidad. ¡Vete! ¡Vamos! No creo que nos quede mucho. Yo me voy a comunicaciones. Voy al centro médico. ¿Dónde está eso? O sea, tengo que ir para allá. La estación de tránsito. ¿Qué pasa? Que no me muevo, tío. Aquí tiene que haber un guardado. Perfecto. ¿Y cuál de las dos es? No me lo dicen. A ver, voy al centro médico. Sí, pero ¿por dónde coño voy? Ya vamos a eso. Y ese no. Pues entonces tiene que ser por aquí. Espérate que lo mismo sale un alien. Ahora ya no hay uno. Hay más. Ahora ya no hay uno. Abrete ya, puerta. Tránsito con destino a la torre Lorentz-Sistec. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Bueno, hemos destruido el reactor. Nos hemos cargado algún alien. Pero han sobrevivido bastantes, ¿eh? Ir a la torre Ximel. Los servicios de ayuda técnica y Gemini Exoplanet Solutions. Me ponen la mierda música esta que no ves como acojona. Espérate, quiero mirar una cosa. La torre Ximel está ahí adelante. ¿Es por aquí? Pues no me deja pasar. No sé qué pasa que no puedo pasar. Guardamos ahí. Lo mismo me he equivocado y me he montado en otro tránsito que no era. ¿No? Lamentamos profundamente la interrupción de nuestros servicios. Coño, que viene, que viene y me mata. Vale, es que esto se ha abierto. Antes de que viniera. Venga, hostia, que viene y no salió. Ahora se abre la puerta y me salta uno encima. No sé si he venido por el mismo sitio. Se me está guardando ahí la partida. Ricardo, estoy en enfermería. ¿Pudiste llegar a comunicaciones? Estoy aquí, pero llegué tarde. Apolo se ha recuperado de la purga del reactor y ha vuelto a bloquear las comunicaciones externas. Mierda, ¿para qué me mandas aquí entonces? Plan B, Rip. Antes de irme, los sistemas mostraban una nave acercándose a Sebastopol. Creo que es la Anisidora. Marlow se las apañó para mandar los códigos automáticos para llamarla cuando se abrieron las comunicaciones. Hay que llegar hasta ella. ¿Está aterrizando? No, pero se mantiene en una posición cercana. Ve a la plataforma de ambulancias. Los transbordadores son para cercanías, pero deberían llegar. Vale. Encuentro una ambulancia de cercanías. Bueno, vamos a dejar aquí el capítulo. No sé cuánto llevo. Creo que no llevo mucho. A lo mejor llevo 20 minutos, media hora. Pero bueno, vamos a dejarlo por aquí. Hemos destruido el reactor y tal. Y ya para el próximo seguimos desde aquí. Así que nada, nos vemos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!